buenas y bienvenidos a los vídeos de viendo one piece por primera vez es un placer que me acompañes en esta aventura y hoy vamos a hablar del arco de barit y como ya sabéis y repito en todos los vídeos esto esto es una versión que yo estoy viendo de one piece quiero decir que no es los capítulos a capítulos yo estoy viendo una versión que es más reducida que se llama one pace y aparte yo le he metido un poquito de mano eso lo explico todo en el primer vídeo de esta serie vale pero bueno que os invito a ver pero vamos a ver vamos a hablar del arco de barit y cuánto ha durado este arco total este arco se ha quedado en una hora y 11 minutos vale lo cual está muy bien muy bien desde que va a estar con los piratas están en el barco nuevo en el coin mary maravilloso y descubren que no tienen que no tienen un cocinero que tiene mucha hambre que tiene que comer y que no tienen comida entonces deciden para estar en una especie de barco gigante que es un restaurante un restaurante en el que hay camareros un poco cada uno de su padre y de su madre quizás entonces entran digamos un poco a la fuerza porque luffy entra arrasando con parte del barco entonces se le crea una deuda que tiene que pagar los destrozos que ha hecho en ese barco los tiene que pagar trabajando muchísimo serio o sea y no podría hacer no podría ser el rey de los piratas pero bueno de todas formas allí entra un señor de la marina con muy mala leche que viene a vacilar y vuelve a su casa porque el que le sirve los platos el que le sirve es sanji que es un camarero que no está para que toquen los huevos la verdad más chulo tú más chulo yo la verdad y sanji lo que hace es que le dice que básicamente que se vaya a la puta mierda que se vaya a la mierda si va a ser tan capullo y efectivamente se va a la mierda pero no por nada sino porque llega otro pirata mucho más cabrón que es decir que viene cansado porque viene de la red line de donde están los verdaderos problemas la verdadera aventura donde el objetivo de nuestros nakamas que es llegar allí y ser los auténticos piratas viene cansado porque se ha enfrentado a uno de los piratas más poderosos del mundo entonces viene con media tripulación mal viene bastante jodido y viene a robarles la comida para su tripulación ah perdón me he saltado una cosa antes de esto antes de esto aparece el segundo a bordo de este pirata y le pide comida verdad y le pide comida a esta gente y se la niega entonces está moribundo en la puerta del restaurante y llega sanji que la sanji por favor que lo quiero con toda mi alma llega sanji y le da su comida y le da el comer porque no puede dejar morir a una persona de hambre y es un detalle que luego entenderemos y luffy se percata y ya lo ficha y dice oye este para los nakamas está bien este para la ventriculación está muy rico y ya es cuando pasa lo que he dicho antes que llega este señor y este señor pues efectivamente se lleva toda la comida y dice que también va a ser uno de los piratas y y luffy dice eso no puede ser posible porque yo en realidad es pirata y que quiere que te reviente y básicamente pues pasa eso que se matan a tortazos empiezan a matarse a tortazos y cuando se quieren dar cuenta estando allí claro teniendo en cuenta que la pelea participa en un sub participa Zorro y participa dos personajes más que han aparecido que eran colegas de Zorro que tampoco son muy importantes pero bueno que también eran cazepiratas y tal y de repente en medio de la pelea cuando ya están en medio aparece esos dos piratillas que son amigos de Zorro y dicen y vienen llorando porque Nami les ha traicionado a todos y se ha llevado el barco se ha llevado el Mary y ella sola entonces con el dinero y con todo entonces claro se preocupan porque a ver si es una cama se está yendo con el barco es muy fuerte esto vale entonces Luffy que es el capitán le dice a Usuf y a Zorro que vayan traslleno pero eso no es posible del topo porque en medio de todo esto aparece un pirata legendario se llama Ojo Cercón si no recuerdo mal con el sistema vale si no me lo corregís en los comentarios y este tío es el mejor espadachín del mundo literalmente es el mejor espadachín del mundo o sea corta un barco por la mitad este tío diga y la gente estaba llorando de miedo porque era ese mismo tío que les dio la paliza de antes y en ese momento en el que el tío este va a seguir con el trabajo de acabar con estos cambrones porque no tienen otro nombre Zorro o Zorro le reta a un duelo a un duelo con espadas y este le saca un palillo para los dientes y se enfrenta a él básicamente con un palillo para los dientes y Ojo de Alcón Ojo de Alcón le da una solanta de palizas una terrible paliza a Zorro que lo deja hecho papilla pero papilla pero Zorro que es un señor de honor que es un tío como Dios manda antes de que le dé la estocada final le dice se da la vuelta y dice no hazme la en el pechito que por la espalda no esté caballeros o no tiene honor o algo así y se la da en el pechito y Zorro se queda medio moribundo y en ese momento jura que nadie que ningún espadachín le va a volver a le va a volver a derrotar y Zorro y el ojo de Alcón ya se percata un poco de eso ya se va y se va ya tranquilo sabiendo que bueno que se ha quedado gusto y que alguien le ha echado huevos y que ha sido interesante todo esto nos encontramos después de toda esta vaina que efectivamente Usup y Zorro se van ahí a por Nami y Luffy se enfrenta al pirata este que llegó aquí arrasando a la cocina y robando comida y demás este pirata pues tiene como un escudo como muchas armas y tal que le dan un se le hace difícil la pelea pero la verdad que las técnicas de Luffy no tienen mucha comparación lo más interesante es cuando el segundo abordo de este que le dio comida a Sanji se coge y secuestra a lo que es el cocinero jefe al que Luffy acaba en la habitación de él al principio de todo que sería como el mentor de Sanji ¿vale? esta persona para Sanji es muy importante porque en sus orígenes ¿vale? y Sanji estaba en un barco sin aprender a ser cocinero y unos piratas atracaron ese barco y el jefe de esos piratas era este señor, era el cocinero, era este señor ¿vale? el mentor de Sanji ¿vale? y por H o por B el barco naufraga y acaba el chaval, o sea el Sanji y el mentor en una isla desierta y en este momento pues claro pasan muchísimos días y pasan muchísima hambre y el mentor solamente cogió, había dos bolsas ¿vale? que supuestamente eran de comida y las dividió por la quita Sanji se las comió en esos días y vio que el mentor no se la había comido, estaba totalmente llena y fue a abrirla y descubrí que había solamente tesoro solo había dinero y que a él le faltaba una pierna entonces se da cuenta de que sacrificó toda la comida que había para salvar al chiquillo y en ese momento Sanji cambia de perspectiva y decide pues ser mejor persona y ahí si vemos el vínculo que tienen estos dos entonces es por eso que el segundo a bordo del pirata pues fuera a disparar al mentor de Sanji pues eso como que le toca un poco los cojones y bueno pues efectivamente el tío se empieza a molinar a hostias, parece que el tío es mucho más fuerte pero de repente empieza a llorar porque no puede acabar de pegarle hostias porque le ha salvado David entonces el pirata malo, malo, malo dice que se vaya a tomar por saco que lo va a reventar igualmente y coge una máscara de gas, un gas de no sé qué y lo activa y todos sus tripulantes en teoría tienen esa máscara de gas para poder cubrirse ¿Qué pasa? que Luffy consigue una pero nunca derrotado y a Sanji se la pone el tío que le estaba pegando, el tío, el segundo a bordo del tío al que le dio la comida y casi moribundo consigue sacar a Sanji del gas en ese momento pues Luffy se lucha un poco, que son los cojones y lo revienta al pirata este porque es un viento de la verdad, es que no tiene, tampoco lucha mucho más, es un viento de la revienta hostias y finalmente tras esta pelea, papatín patatán, Luffy le pide a Sanji que sea parte de su tripulación y Sanji tras mucho pensárselo se une en una despedida que a mí me parece emotiva, no, no sé, que es súper bonita y hasta aquí el arco de... de Baritia, a mí me parece un... bueno, para mí el top, vamos al top, ¿vale? para mí este top, para mí este arco estaría el primero después iría el arco de Roman Trans, después el arco de la Villa de Yves Yup y segundo el arco de Orange Town más o menos aquí así quedaría el top, ¿qué te parece? cuéntame y por favor espero que les esté gustando esta aventura junto a mí, te leo abajo en los comentarios y demás y nos vemos viendo Quantis por primera vez, gracias por acompañarme en esta aventura maravillosa, un besito